¿Qué es la idea de la comunidad? ¿Qué es la idea de la comunidad? ¿Qué es la idea de la comunidad? Bueno, esto lo vamos a abrir un día antes del Día de la Madre. El 19 va a ser el primer día que abramos en Colina y es comenzar con 50 personas, niños y mamás. En cuanto a la edad de las personas que lo han solicitado, más o menos, ¿cuál es el rango etario? ¿O es diverso? Es diverso, es diverso. Tenemos gente joven y varias mamás con muchos niños y uno que otro adulto.